Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Sombrero de Tiburón Bebé Nadando en el mar Un sombrero nuevo Blanco y especial Amo mi sombrero Blanco, blanco Amo mi sombrero Blanco, blanco ¡Oh, no! Mi sombrero voló al campo de algas ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! Pero también me gusta el verde Amo mi sombrero verde Mi único y nuevo sombrero ¡Me encanta! Nadando en el mar Un sombrero nuevo Verde y especial Amo mi sombrero Verde, verde Amo mi sombrero Verde, verde, verde ¡Oh, no! Mi sombrero voló al campo de almejas ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! Pero también me gusta el rosa Amo mi sombrero Amo mi sombrero Rosa, rosa Mi único y nuevo sombrero ¡Me encanta! Nadando en el mar Un sombrero nuevo Rosa y especial Amo mi sombrero Rosa, rosa Amo mi sombrero Rosa, rosa ¡Oh, no! Mi sombrero voló al campo de erizos ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! Pero también me gusta el negro Amo mi sombrero Negro, negro Mi único y nuevo sombrero ¡Me encanta! Sombrero de tiburón Bebé Nadando en el mar Un sombrero nuevo Negro y especial Amo mi sombrero Negro, negro Amo mi sombrero Negro, negro ¡Oh, no! Mi sombrero negro se ha lavado ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! Bueno, no me importa Amo mis nuevos colores Y amo cada color ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!